El Cielo de la Paz 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 La concha de mi madre A que no sabe... aca gente gente Bajad conmigo, bajad conmigo Dale dale, si lo vi lo vi lo vi A que no te imaginas lo que me paso Que paso? Se me... A después te digo Bien afuera eh Dale Uy esta... Carajo amigo Nooo Dejame arrematarlo con el sniper No importa, no importa, no intenta Uh, ya se bajo Arrematalo ahí con el sniper si quieres Dejame arrematarlo Si, 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 si Llegó el otro, llegó el otro de... Uh, carajo Esta re arriba, sacamos, seguimos sacando Esta muy, esta muy alto Dale, dale, dale Dejame la povo No, más 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 gener... Te acompaño la privación O-cifo Asiornado Alcifar No, Boa, no Oh, eh, eh, good, good bro Oh, oh, eh You have mini? Eh, no, 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 no Acá Estoy casi muerto, amigo One shot, one shot, eh, good Mini, 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 mini Eh, si 3, acá 3 30 30 40 One shot, one shot Good, good Eh, run, run, storm I know, I know, I know Hey, hey, hey Yeah, yeah, I know I'm gonna blow them up Here, here, take this, take this No, no, no Hey, fuck It's okay, it's okay, man People Good, man They're fighting They're fighting They're fighting Here, 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 Blarno The last ones, I think I, I killed I killed, eh, I killed them one I killed, eh, I killed them one Eh, come here Eh You fight? Yeah He's the last one, he's here Es una vaga arriba Bien, bien, bien ¡Muero! ¡Muero, muero, muero, muero! ¿Vos? No, nada, no te ve, 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 no te ve... No, no te ve, no te ve. Tira, 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 tira. So good. Boa. Ah, boludo, se movió. Hacete un trickshot, hazte un trickshot, no escope, tira uno escope. Dale un escope, ahí, ahí. Pará, pará. Ahora, 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 ya escope. En la pierna, en la pierna. Ese no camina más. En la pierna. No camina más ese. Parate, boludo. Lo mataron, lo mataron, lo mataron. Mira, 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 mira. Dale. Dale un escope, por acá, por acá, por acá. No escope, no escope, no escope. No escope, no escope. No escope, no escope. No escope, no escope, no escope. Ah, qué malecón, marica, marica. Pero, mira, 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 mira. Mira lo que te... Dale. Dale. Afurre, ayuda, gracias. ¿Dónde está? Bien ahí. Bueno, afurre, rushe, 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 rushe. Dale, dale, estoy con vos, estoy con vos. One shot, one kill. Oh, my gosh. Boa, boa. ¿Dónde está? Vení, vení, vení. Vamos, vamos, vamos. Una bala, una bala, una bala. One shot, one shot. Ah, pickaxe, pickaxe, pickaxe. What? No. Me lo cagaste. Me lo cagaste. Le pegué tres picassos. Tres picassos. Tres. No, no, vamos al punto, vamos al punto, vamos al punto. La tengo en la mano. Cuando viene lo cagamos, tío. La tengo en la mano. ¿La tengo en la mano? Carajo, Blarno. Está re cerca acá. He quedado con el de atrás, eh. El que nos persiguía antes. Pon el lanzadera, pon el lanzadera, pon el lanzadera. Vení, 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 vení. Eh, no, no. Vos ponela solo, ándate. Bien, bien, bien. Tengo un tromo. Eh, que he hecho. Arrematalo para que ganes escudo. Para, para que me tengo que recargar las armas. Que no tengo unas balas. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ay, me muero donde moría. No jugo más, eh. Se lo juro. Dale, vos contra uno, vos podés. Uy, ahí viene, ahí viene. No, carajo. Uy, carajo. Uy, este lo que lo habíamos deleteado como 84 veces. Vale, porque me lo hice. Oh, dios. No me puedo quedar con los árboles. No, 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 no. Porqué, porqué, porqué. No, no, no. No, no, no. Buena reacción No, no No, boludo A punto de darle el picazo Que le faltaba, boludo La concha de mi hermana